Más de 1.200 personas acudieron a la zona arqueológica de Tzvil Chaltún para recibir el equinoccio de primavera. Sin embargo, el dios Quín no se dejó apreciar debido a las condiciones del clima. Visitantes locales, nacionales y extranjeros que desde las 5 de la mañana se dieron cita en el lugar no pudieron presenciar el paso del astro rey por la puerta central del Templo de las Siete Muñecas debido a la intensa nubosidad. A pesar de que este día no se pudo observar el fenómeno arteastronómico, los asistentes, muchos vestidos de blanco, realizaron sus rituales y levantaban sus brazos para iniciar esta estación cargados de energía. Los pacientes congregados a lo largo del sacveo Camino Blanco esperaron hasta el último momento con esperanza de que se pudiera ver el espectáculo de luz y sombra, pero en esta ocasión no mostró su majestuosidad de sus rayos como en años anteriores. El director general del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos, Dafne López Martínez, indicó que en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y diversas dependencias federales y estatales, se garantizó la seguridad de los pacientes y el evento concluyó sin algún incidente. El funcionario señaló que como cada año, para esta fecha los sitios arqueológicos mayas, sobre todo Chivil Cheltún y Chichen Itza, reciben a miles de turistas que acuden para presenciar esta maravilla natural. Notivision.